En la hacienda Vista Alegre, ubicada dentro de la ciudad, se produce un licor tradicional, llamado Xtaventún, resultado de la fusión de la herencia maya y española. Esta palabra Xtaventún significa, en palabra maya, significa una planta sobre la piedra. Si nos remontamos desde la época prehispánica, antes de los españoles, los mayas cosechaban la miel de esta flor. Don Carlos, de apellido Aristi, descendente española, tuvo la oportunidad de probar este Xtaventún y le sintió un sabor muy agradable, un aroma muy agradable. Entonces, tuvo la idea de industrializarlo, pero se topó con un problema, que esa miel ya era casi, ya era muy difícil conocer la miel original de la flor de la Xtaventún. Entonces, él tuvo la idea de hacer un fermento de miel de abeja, la miel que actualmente produce Yucatán. Entonces, con esa miel, Don Carlos empezó a hacer un fermento de miel de abeja, pero él tuvo la idea de ponerle un grano de origen europeo, que es el anís. Entonces, mezclándolo con la miel de Yucatán y con el anís, tenemos actualmente lo que llamamos Xtaventún, marca Aristi. Cuando alguien visita Yucatán y se lleva una botella de Xtaventún, se puede también llevar un granito de la cultura maya, porque son botellas decoradas.